Trajo algunas consecuencias, de ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación de Aislinn con Mao. Eugenio Derbez revela toda la verdad acerca de lo que realmente sucedió entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochman. Entérate de cada detalle el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, esta noticia está que arde y por supuesto se está poniendo más bueno que nunca. El día de hoy nos enteramos por boca del mismísimo Eugenio Derbez que fue lo que pasó realmente entre el matrimonio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochman. Definitivamente esta relación cuando acabó fue algo completamente controversial para todo el mundo de la farándula porque ellos eran una de las parejas más estables y sobre todo favoritas del público mexicano. Sin embargo, esta separación comenzó en diciembre del 2019 y fue hasta marzo del 2020 que dieron a conocer toda la noticia pese a que los rumores ya estaban. Estos dos se separaron y a pesar de que están separados pues tienen una relación muy amena, sobre todo porque tienen una hija en común. Sin embargo, cuando toda esta polémica se armó quedaron demasiadas dudas en el aire. ¿Cuáles habían sido las verdaderas razones por las cuales estos dos habían decidido acabar con este amor que duró más de 5 años? Pero el día de hoy a Eugenio Derbez se le salió un poquito de esta información y por supuesto en Famous Close Up no lo dejamos pasar. Y una de las declaraciones que dio fue acerca del reality show que hicieron para Amazon Prime. De hecho, Eugenio Derbez dijo que de aquí salieron muchas consecuencias, entre ellas el matrimonio de Aileen Derbez. Fue una buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias. De ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación de Aileen con Mau. Este reality show fue bastante controversial porque la familia Derbez dejó entrar al público mexicano a su casa y a saber todos los pleitos que estaban formando dentro de ella. De hecho, el matrimonio de Aileen Derbez y Mauricio Oshman no fue el único que se acabó durante este viaje, sino también de uno de los hermanos de Aileen. Pero este tema aparentemente ha sido de gran controversia hasta para ellos mismos. Y el mismísimo Eugenio Derbez quedó bastante preocupado en el momento que se enteró que todo esto se había acabado. Y hasta el día de hoy continúan hablando de esta relación al punto que Eugenio comentó que la semana pasada estaba hablando con Aileen y le preguntó si el reality show había sido la causa principal del rompimiento de su relación. Le dije a mi hija, el mío, ¿tú crees que si no hubiéramos hecho la serie no hubiera pasado nada? Y me dijo, fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador. Amigos, Aileen Derbez respondió a su padre de una manera muy controversial, ya que le comentó que el matrimonio de ella se hubiese acabado con o sin reality show. Y esto fue lo que dijo Eugenio Derbez acerca de eso. O sea, creo que si hubiéramos acabado separados tarde o temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante. Y algo que nos dejó también con la boca abierta acerca de todo este tema y todas las revelaciones que hizo Eugenio Derbez fue acerca de que Aileen pues nunca quiso tomar esta decisión. De hecho, quien tomó esa decisión de no continuar con la relación ni con el matrimonio fue el mismísimo Mauricio Ochman. Y Eugenio lo pintó de esta manera, diciendo que Aileen tuvo la oportunidad de aprender muchísimas cosas y madurar con esta relación. Ella no fue la que, ella no quería terminar con la relación, no fue ella la que tomó la decisión. Pero dijo, bueno, ve, la respeto y he trabajado mucho en ella y ahora, hoy en día la veo muy contenta, la veo muy feliz. En definitiva, esta es una de las familias favoritas del mundo del espectáculo, además también de ser una de las mejores pagadas. Aileen ha superado muy bien esta situación a pesar de que algunos fanáticos continúan con ese deseo de que Mauricio Ochman y Aileen vuelvan a tener un matrimonio completamente sólido. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Yo me quedé con la boca abierta porque realmente sabíamos que ellos tenían problemas pero nunca supimos si en verdad el viaje a Marruecos fue el detonador. Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Vlogs. ¡Gracias!